El piloto Pablo Quintanilla también es otra de las cartas que tiene Latinoamérica en cuanto a los máximos representantes en el Dakar 2017, este se prepara para la última edición. El piloto de motos de rally, Pablo Quintanilla, que se prepara para el Dakar 2017, afirmó que ha manifestado su disconformidad con la presidenta chilena Michelle Bachelet por la ausencia del país suramericano en la ruta de la mítica carrera. Es una pena, es una pena no tener el Dakar sabiendo todas las condiciones, las buenas condiciones que hay para correr rally en Chile, sobre todo también pensando que cada año el número de competidores chilenos baja porque no hay el apoyo justamente porque la carrera no pasa en Chile. Y esa conversación con la presidenta fue precisamente acerca de eso, de la posibilidad de que vuelva el Dakar a Chile y ya mostró que tenía interés. Por otra parte, el campeón del mundo de cross country en 2016, remarcó que su objetivo es mejorar el tercer puesto del año pasado, cuando también ganó una etapa, y le restó importancia por llegar como favorito a esta edición. Pero mi objetivo concreto es mejorar el tercer lugar del año pasado, no me quiero presionar de que tengo que ganar porque salí campeón del mundo, siento que ponerse presión en esta carrera es algo incómodo y algo que te puedes jugar en cuanto en algún momento. Por último, el piloto de Valparaíso también se sumó a los competidores que aseguran que esta edición de rally Dakar 2017 será la más difícil que se haya hecho hasta el momento. Vamos a tener cinco días muy difíciles con una navegación en dunas sobre 3.500 metros, con un promedio de 3.800 metros durante seis días. Lo más que hemos tenido nosotros en altura han sido tres días y se ha notado, se ha sentido en el cuerpo y ahora estar seis días en altura va a ser una sorpresa para todos, para los pilotos, para la asistencia y esperemos que podamos salir sin dificultades. El piloto chileno de 30 años encara su quinta participación en la difícil prueba que en 2017 atravesará Bolivia, Argentina y Paraguay.